Zona VIP, son los mejores. Amigos de Zona VIP, yo me encuentro muy contenta porque estoy con, aparte de dos bellezas, dos grandes amigas, Ángeles Aguilar del Puerto y Denise Mendiola. Bueno, ellas son representantes de Nuestra Belleza Oaxaca. Oye, increíble, la verdad, esta conferencia de prensa. Hay muchas, muchas noticias, muchas buenas noticias, ¿verdad Angie? Sí, la verdad que sí, tenemos sorpresas, que el día del certamen las van a conocer prácticamente por lo mismo, pero queremos cambiar un poco la temática de lo que se ha estado llevando a cabo. Queremos que la gente conozca más sobre las participantes, conozcan todo el desempeño, la tenacidad, la constancia, disciplina y demás. Que las niñas dan por este certamen, queremos que la gente vea nuestro trabajo y pues estamos trabajando, estamos trabajando. Lo importante es ahora, que es el día de las inscripciones, hoy iniciamos las inscripciones, la pauta para conocer a nuestra nueva representante y bueno, llegar a todas las regiones para que encontremos a Nuestra Futura Nuestra Belleza Oaxaca 2013. Así es, increíble, tú como coordinadora, ¿qué apoyo les das a las chicas? Bueno, como bien lo decimos, hoy en día Oaxaca se posiciona como uno de los mejores certamenes en Nuestra Belleza México y pues bueno, también es lo que le brindamos a las chicas, ¿no? Una preparación completa para que ellas también lo transmitan y sigan invitando a las chicas, ¿no? Porque en Oaxaca las mujeres somos responsables, somos dignas de portar un título de belleza y pues por eso mismo tienen que trascender y por eso estamos contentos y ya listísimos para vernos la próxima chica o las próximas. Bueno, pues no me resta más que pedirles que por favor inviten a todas las niñas que las están viendo en este momento para que se atrevan, ¿verdad? Y así como Denise, que bueno, ahorita estás triunfando en México, padrísimo, pues invita a todas las niñas para que sean Nuestra Belleza Oaxaca, para que aspiren a hacerlo. Exacto, es momento, es una gran plataforma, es momento de que las chicas se decidan, que digan, yo puedo ser Nuestra Belleza Oaxaca y es momento a que tú te unas y que tú seas la próxima Nuestra Belleza Oaxaca 2013. ¡Perfecto, Angie! Muchísimas gracias, directora general de Nuestra Belleza Oaxaca. Gracias a ti por el espacio y pues bueno, visiten nuestra página web www.nuestrabellezaoaxaca.com por medio de nuestra página se van a poder estar inscribiendo, llenar su solicitud, mandar dos fotografías, una de rostro y otra de cuerpo completo y nosotros posterior estaremos comunicándonos en dado caso que su solicitud haya sido aprobada. ¡Perfecto! Así es que ya lo saben, tienen que atreverse a hacer la próxima Nuestra Belleza Oaxaca. ¡Llamen ya para pedir información! ¡Muchísimas gracias! Me encuentro en este momento con Nuestra Belleza Oaxaca 2012, ella es Almudena Villasante. ¿Cómo estás, preciosa? ¡Qué linda está! La verdad que eres en persona espectacular, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy bien, aquí pues ya en la presentación para convocar a las nuevas candidatas, las que quieran inscribirse y bueno, muy emocionada por esto. Y invita a todas las niñas que te están viendo en este momento, ¿qué les dirías a todas las que quieren ser Nuestra Belleza Oaxaca 2013? Que se animen, que es una experiencia única, que te deja un aprendizaje grandísimo, en particular a mí me dejó un aprendizaje muy grande, una experiencia increíble y unas amistades muy, muy bonitas, la verdad, me abre muchas puertas. Y ahora estoy con Elsa Aguilar del Puerto de Rogers, por favor, ¿verdad? Porque es una señora casada, a ver, es señora ya, preciosa. Oye, pues un gusto enorme volverte a ver y bueno, por favor, dile a la gente que te está viendo en este momento, las niñas, ¿cuáles son los requisitos para aspirar a hacer Nuestra Belleza Oaxaca 2013? Bueno, pues gracias nuevamente por estar aquí, ya sabes que es una VIP, no puede faltar en Nuestra Belleza Oaxaca. Y bueno, todas las niñas que nos vean, que reúnan los requisitos de ser oaxaqueña o tener mínimo un año radicando en el estado, ser mexicana de nacimiento, medir unos 68 como mínimo sin zapatos, tener entre 18 y 23 años, ser soltera, no haber estado ni casada ni embarazada y sobre todo que estén estudiando, pueden ser Nuestra Belleza Oaxaca 2013. Es una experiencia sensacional participar también en el Nacional, ¿verdad? Donde hay tantas oportunidades. Estas mujeres las van a preparar increíble, les van a dar clases de dicción, de personalidad, de cómo caminar, cómo actuar en público. En fin, es una experiencia que no se pueden perder. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a ustedes y recuerden que Nuestra Belleza México saca lo mejor de ti. ¡Gracias!